Damas y caballeros, aquí estamos una vez más en la Liga de Personajes del Cine de Terror. Hoy, como todos sabrán, es el turno de conocer los resultados de la duodécima jornada. ¿Qué habrá ocurrido? Pues pronto lo veremos, pero creo que es la jornada más caótica de todas. Por supuesto, una vez conozcamos los resultados de la duodécima jornada, os comunicaré los enfrentamientos de la décimo tercera jornada. Que podréis empezar a votar desde hoy mismo hasta el día 3 de julio. Recordad que podéis votar una vez cada 24 horas. De modo que, sin más preámbulos, conozcamos los resultados de la jornada 12. El primer enfrentamiento de la jornada 12 tuvo lugar entre Predator y Chucky. Y el vencedor es... ¡Chucky! Por cuatro votos de diferencia. Cuatro a ocho. En la Liga no hay mucha participación. En el torneo, en cambio, hay una burrada de participación. Así que estáis ya dando por hecho que la Liga está sentenciada. Pero os olvidéis del segundo y tercer puesto. Os aseguro que está muy reñido. Así que, bueno, aquí vence Chucky. El segundo enfrentamiento tuvo lugar entre Michael Myers y Víctor Crowley. Y el vencedor es... ¡Víctor Crowley! Por un voto de diferencia. Vaya derrota de Michael Myers. Víctor Crowley no se juega nada en la Liga. Como mucho, salvarse del descenso. Y ahora sí que con esta victoria se ha alejado bastante. Pero Michael Myers ha perdido tres puntos vitales. Estaba hace pocas jornadas luchando por la segunda y tercera posición. Y luego veremos la clasificación. Pero esto es sorprendente. El tercer enfrentamiento tuvo lugar entre Ghostface y Freddy Krueger. Y el vencedor es... ¡Ghostface! ¡Qué casualidad! Que se enfrentaron en octavos de final del torneo. Donde venció por humillación absoluta Ghostface. Y ahora en la Liga vuelve a vencerle Ghostface. Freddy Krueger se lleva... Bueno, al parecer la bestia negra de... Freddy es Ghostface. Dos derrotas consecutivas frente al mismo personaje. Y 17 a 3 no está nada mal. Al parecer ha llegado al canal alguien que es muy fanático de Ghostface. Y le está empezando a dar votos. Lástima que ha llegado un poco tarde. Y por ese motivo no está luchando Ghostface. Pero bueno, más vale tarde que nunca. El cuarto enfrentamiento tuvo lugar entre Leatherface y Pennywise. Y el vencedor es... ¡Leatherface! Esto es asombroso. O sea, los que están arriba están perdiendo. Michael Myers ha perdido. Freddy Krueger ha perdido. Y ahora Pennywise ha perdido. Y solo ha recibido tres votos. Esto es asombroso. Leatherface se coloca con esta victoria en una posición que aún tiene posibilidades de luchar. Pero bueno, a ver en qué queda todo esto. El quinto enfrentamiento tuvo lugar entre Matt Cordell y Jason Borges. Y el vencedor es... Jason Borges. Aquí no hay... Aquí no hay sorpresas. Jason Borges está a otro nivel. Es otro personaje que, bueno... La gente le quiere mucho. Y parece que no va a encontrar de momento la derrota. Quedan solo tres jornadas. Y me parece difícil... Que encuentre la derrota. Nunca se sabe. Pero lo veo complicado. El sexto enfrentamiento tuvo lugar entre The Creeper y John Kramer. Y el vencedor es... The Creeper. No ha habido sorpresa aquí tampoco. The Creeper, sigo insistiendo, jornada tras jornada, que es la revelación. Es la revelación absoluta de la liga. Y quién sabe si del torneo. Pero bueno, ha vencido a John Kramer. He de decir que a mí John Kramer me ha decepcionado mucho en todo el tramo de la liga. Y bueno, The Creeper, con esta victoria, está también luchando por los primeros puestos. El séptimo enfrentamiento tuvo lugar entre Alien y Pamela Borges. Y el vencedor es... Alien. Cuatro votos, tres votos... ¡Qué pocos votos! Esto qué broma es. Pero bueno, un voto de diferencia. Ha ganado por solo un voto. Y esto, lo único que nos dice es que Alien también lucha por los primeros puestos. Con esta victoria, y sobre todo con las derrotas de los que hemos visto antes, Alien alcanza una muy buena posición. El octavo y último enfrentamiento tuvo lugar entre Pam King Hez y Aníbal Lecter. Y el vencedor es... ¡Pam King Hez! ¡Ha ganado Pam King Hez! ¡Es la primera victoria de Pam King Hez! Lo ha hecho frente a Aníbal Lecter. Y Aníbal Lecter no es que esté muy bien en la clasificación. Pero oye, la primera victoria de Pam King Hez ha llegado ya. También muy pocos votos. Pero es que ha llegado la primera victoria. Y esto hay que celebrarlo. Así que tres puntitos que se lleva él. Veamos la clasificación. ¡Que madre mía! Está muy reñida. Ahí la estáis viendo. Eh... Jason Borges sigue intratable. Pero bueno, eso ya es un tema aparte. Luego, desde el segundo puesto hasta el sexto, octavo... ¡Hay lucha ahí! ¡Hay lucha ahí! Quedan nueve puntos en juego. Nueve puntos. Aún puede pasar de todo. Pennywise acaba de perder frente Leatherface. Y he de decir que tiene mucho mérito perder a estas alturas. Y seguir en segunda posición. Pennywise sigue con 27 puntos. The Creeper, tercera posición. 26 puntos. Alien, 25. Cuidado, ¿dónde se llega a poner alguien? Chucky, 24. Michael Myers, 23. Freddy Krueger y Leatherface, 22. Estos son los que tienen posibilidades de, por lo menos, alcanzar el tercer puesto y formar parte del podio. Quedan nueve puntos en juego. No me digáis que no está emocionante. Bueno, veamos qué ocurre. Ahora vamos a conocer los enfrentamientos de la decimotercera jornada. El primer enfrentamiento de la decimotercera jornada tendrá lugar entre Chucky, que se enfrentará a... Michael Myers. Duelo super disputado. Chucky, 24 puntos. Michael Myers, 23. Y sinceramente, el resultado es lo más difícil de pronosticar. Pero el que vence aquí, aparte de asegurarse que el rival no tenga posibilidades de puntuar, el que vence aquí se acerca y seguirá manteniéndose en las primeras posiciones. Y eso ya a estas alturas es muy importante. El segundo enfrentamiento tendrá lugar entre Predator, que se enfrentará a... Ghostface. Bueno, un enfrentamiento que tampoco significa mucho. Ambos tienen 17 puntos, así que, de alguna forma, es un enfrentamiento por el honor y por el orgullo. Ghostface, ya digo que yo creo que ahora ha llegado al canal un fanático, un super fan de Ghostface. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, el que vence aquí adelantará al otro en la clasificación. El tercer enfrentamiento tendrá lugar entre Victor Crowley, que se enfrentará a... Leatherface. Leatherface acaba de vencer a Pennywise. Victor Crowley acaba de vencer a Michael Myers. Sinceramente, después de esos resultados, yo no sé quién puede ganar aquí. Así que va a ser un duelo muy reñido. Pero es Leatherface el que se la está jugando más. Así que a ver qué pasa. El cuarto enfrentamiento tendrá lugar entre Freddy Krueger, que se enfrentará a... Matt Cordell. Bueno, al parecer es un enfrentamiento asequible para Freddy Krueger y para seguir disputándose las primeras posiciones. El quinto enfrentamiento tendrá lugar entre Pennywise, que se enfrentará a... The Creeper. Esto es asombroso. Duelo también disputadísimo. Pennywise, 27 puntos. The Creeper, 26 puntos. Pennywise acaba de perder... ...de forma dramática... ...ante Leatherface. The Creeper sigue encontrando victoria tras victoria. Así que no me la jugaría igualmente por ninguno de los dos. Pero el que vence aquí se va a garantizar la segunda posición. El sexto enfrentamiento tendrá lugar entre Jason Borges, que se enfrentará a... ...Alien. Jason Borges, intratable. Para Alien es una auténtica lástima enfrentarse a estas alturas a Jason. Porque ya hemos visto que está en cuarta posición. Que está en una posición muy buena. A dos puntos de la segunda posición, a uno de la tercera. Pero se encuentra contra Jason. Que ocurrirá. Lo que vosotros queráis. El séptimo enfrentamiento tendrá lugar entre John Kramer, que se enfrentará a... ...Punkinghead. Bueno, Pumpinghead viene de una victoria sorprendente. Bueno, sorprendente porque es la primera victoria. Y John Kramer, pues bueno, ya he dicho que es la decepción para mí. Así que no sé qué ocurrirá. Quizá vuelva a ganar Pumpinghead. A ver si con la tontería Pumpinghead consigue salvarse del descenso en el último momento. ¿Quién sabe? El octavo y último enfrentamiento tendrá lugar entre Pamela Borges, que se enfrentará a... ...Aníbal Lecter. Parece que es un duelo que no tiene importancia. Pero Pamela Borges tiene seis puntos. Aníbal Lecter, nueve puntos. Si vence Pamela, se colocará con los mismos puntos que Aníbal Lecter. Y las estadísticas decidirán quién seguirá en el descenso. Recordad que nos faltan nueve puntos solamente. Así que esto ya está muy apretado. Bueno, ya hemos visto todos los enfrentamientos de esta jornada. Que ya os he dicho, hay alguno muy reñido, muy importante. Y tenéis siete días para votar. Podéis votar cada 24 horas. Los enlaces en la descripción. Os agradecería que votarais en todos los enfrentamientos para que haya mucha más emoción. Aunque entiendo que si alguno es fan de un personaje, no quiera darle votos a otro. Para que no adelante a su personaje del cual es fan. No sé si me explico. Bueno, pero vosotros mandáis, vosotros decidís y todo está en vuestras manos. Si hay algún problema a la hora de votar, me lo comunicáis. La liga continúa. Hay sorpresas en cada jornada. Y estamos ya ante las tres últimas jornadas. Los puntos son vitales. Esto es un no parar. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.